Adelope, compadre, mi compa Lalo Sánchez, el grande, oiga. Y enrubámonos con esto que hice, más o menos así, oiga. Se llama Árboles de la Barranca, por allá. ¡Ey! 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 Árboles de la Barranca, ¿por qué no han enverdecido? Es que no los han regado, con agua del río jodido. Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar. ¡Echale, llor! ¡Ey! 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 ¡Hasta así menor, compadre! ¡Ey! 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 De esas tres, ¿qué va pasando? ¿Cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco, me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar. ¡Ey! 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 Un zapito en tiempo de agua se volteó Las pa' arriba, la zapita les odaba Con ceniza a la barriga Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar ¡Vámonos, pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Echale, dale! ¡Saludita! ¡Saludita, amigo! ¡Saludita, comparado! ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos, vámonos! Sí, porque me ves amando Paseándome en la pradera Lo que sí yo te aseguro Que yo te quiero de adentrar Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy por aquel rancho a cortar Surte de arroz y yo te seguiré esperando Cuando se me acuerdo en dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar